Ayer, Mauricio Vila Dossal, gobernador de Yucatán, anunció a través de las redes sociales oficiales del gobierno del estado que a partir del 16 de febrero los costos del transporte público dentro en Mérida disminuirán 50 centavos. Reducimos las tarifas de transporte público en Mérida. Mauricio Vila es uno de los pocos gobernadores que ha buscado generar acciones en relación a los costos de la movilidad dentro de su estado, además, claro, de mostrar preocupación constante porque los ciudadanos puedan transportarse de forma más efectiva, segura y eficaz. En Mérida ya existe desde hace varias administraciones un plan de descuentos dentro del transporte público. La tarifa normal es de 8 pesos pero gracias al convenio actual los estudiantes y adultos mayores pagan 3 pesos, mientras que las personas con discapacidad pueden hacer uso del servicio de manera gratuita. La medida del gobierno de Yucatán permitirá un beneficio económico para los usuarios, quienes verán reducida la tarifa en 50 centavos. El descuento será aplicado para todos. El anuncio en la disminución de los costos del transporte ha sido bien recibido por la comunidad en general. La mayoría de los ciudadanos aplauden esta medida, pues, aunque el descuento no es una cantidad grande se implicará un ahorro a largo plazo. Con estas acciones beneficiamos a los usuarios, dando el primer paso para un sistema de movilidad eficiente. Gobierno de Yucatán, arroba gobiucatán, februario 11, 2019 Mérida siempre ha sido una ciudad pacífica y tranquila, sin embargo, en los últimos años ha crecido aceleradamente, se han construido nuevos fraccionamientos y más unidades habitacionales por lo que es necesario incrementar la capacidad de los servicios de transporte dentro de la zona metropolitana. Esfuerzo de la administración de Vila es un ejemplo de cómo construir proyectos que beneficien a los ciudadanos de manera directa. Información del gobierno de Yucatán Foto, Francisco B.A.L.D.E.R.A.S.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Foto, Francisco B.A.L.D.E.R.A.S. Foto, Francisco B.A.L.D.E.R.A.S. Foto, Francisco B.A.L.D.E.R.A.S.